¡Poro Gangsta! ¡Sí! ¡Sin la pena! ¡Poro Gangsta! Si estás preparado y atento a lo que está comenzando Las palabras cubricas, el show debe comenzar A todos ustedes, gracias a ustedes Esto es... 3,2,1... ¡Arriba y su sangre! ¡Arriba y su sangre! ¡Eso es una gracias a que me lo he dicho! ¡Me pagas esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!